Buenos días, soy la doctora María Inés Urrutigoiti, que desde el año 2003 estoy acompañándolos en la dirección del Centro de Salud 222, René Favaloro, que funciona en el Club Social y Deportivo Pedro Molina, donde en convenio con el Ministerio de Salud de la provincia y la Municipalidad de Guaymayen, se comprometieron a ser la sede del Centro de Salud para Nuestros Vecinos de San José y Pedro Molina, que hasta ahora no se cumple. ¿Por qué estamos reunidos esta mañana acá en el club, en la salita? Porque nos hemos enterado que por decisión unilateral del señor Intendente, frente a las autoridades provinciales, se ha decidido sacar al Centro de Salud del Club Social y Deportivo Pedro Molina y trasladarlo al terreno que hoy está al lado de la Escuela Ignacio Molina, donde funciona el Centro de Jubilados y donde, con autoridades municipales de menor rango que el señor Intendente y con participación de los vecinos en la Mesa de Gestión y Mesa de Salud, se había previsto la construcción del Jardín Maternal Cumelén, que es municipal y que requería un terreno de las dimensiones de aquel predio. ¿Hace cuánto, digamos, que está funcionando la salita acá? ¿Qué inconvenientes presenta para vos como directora de la salita el posible traslado efectivo, digamos, de la salita hacia otro lugar? A ver, acá funcionamos desde el 1 de noviembre del 2001, donde la comisión directiva del club con los vecinos conviene con el entonces Ministro de Salud y el Intendente de Guaymallén de ese momento, que en este lugar precariamente sintesaba el Centro de Salud para luego ocupar toda esta esquina en la construcción del Centro de Salud definitivo. ¿Por qué se eligió el club? Porque en el club había terreno, el club prácticamente no tenía actividad propia y los vecinos de la zona tienen accesibilidad por todos lados. Piensen que nosotros tenemos un área que va desde la Costanera hasta la Mitre y desde el acceso hasta la unión de la Mitre con la Matusoyo y que acá los vecinos tienen acceso por todos los medios de comunicación. El club ha tenido problemas graves y serios que prácticamente fueron dejados en manos de la parte legal del municipio para su defensa y terminó en la quiebra. El mismo municipio hizo el frente al arreglo que hicieron con la gente que estaba en pleito y la promesa desde el mismo señor gobernador de la construcción del Centro de Salud acá a fines del año pasado, las mejoras no se han cumplido y ahora nos avisan desde el Ministerio con quienes venimos gestionando la construcción del Centro de Salud definitivo desde hace años que por decisión del señor Intendente se saca de acá y se va al otro lado dejando a los otros sin su espacio. Entonces los mismos vecinos lo han llamado para pedirle cuenta. Gracias por ver el video.